Zombie Apocalypse Eh, ¿qué trae esta? Eh, aléjate Eh, me golpeas, me goza ¡Poled! No me hace gracia, me he reído un poco, pero no me hace gracia, no está bien esto, eh O sea, me baje a mí, pero no lo baje a él Bueno, volver a caer, eh ¡Viva, viva, viva! ¡Pero! ¡Viva, viva! ¡Ah! ¡Aaah! Ese baboso me llegó por la espalda Ay, ¿a quién está curando? Porque siempre me curan tarde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ay, pues sí me bajé la mayoría de la vida ¡Ay, pero qué idiota! ¡Esa ya! A ver si el otro es bueno ya ¡Se de morir! ¡Con a mi amigo! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes qué la cabeza no me deja ver? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Necesito que me curen, tengo pistola curativa Creo que el estafador resultó estafado ¿Qué pasó? ¿Quién iba a bajar? Me robaron la kill ¿Quién iba a bajar? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Míralo, ahí arriba, ¿ya lo viste? Es que no tengo arma de larga ¿Quién es arma? Ahí arriba, mira Míralo, ahí arriba, ¿qué pasó? Desgraciado ¿Qué pasó? 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 No, hombre, aquí no hay dónde cubrirse ¿Qué pasó? 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 ¿Qué pasó?